qué onda mi rosita de youtube aquí el ponce haciéndoles un vídeo para que miren esta esta parte de black ops que no muchos están hablando es el specialist hq y se trata de que te enseñan como la historia detrás de todos los personajes está muy perro empieza con esta es el diseño te empiezan a enseñar más o menos qué onda su historia y todo watch it we wanted to make the world a better place I chose to do it from a lab and a boardroom but Jessica wanted to fight happy birthday mommy you have a beautiful heart Lucy just like your mother and that's what got her killed the bleeding edge shit sweetie ¡Bien, a la E-Force! ¡Someone pick them up! ¡Aboard mission! ¡Breaker! ¡Aboard freeze! Lucy... ...y vas a vivir para ver un mundo mejor. Tu mamá had to. ...y vas a morir por lo que creía en ella. Ella era. ¡Bien, a la mujer! ¡Suscríbete al día! Tu mamá... ...y era muy inteligente... ...como mi papá. ...y hasta que... ...meet de nuevo. ...como mi papá. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.